Carácter sencillo Se notaba de buenos principios y palabras Gente con la gente y buen amigo Por algo el hombre fue distinguido Recuerdo por apodo lo conocían como el chino Siempre andaba a tiro de su raza Y era bien activo pa' la chamba Lo valiente sacó de su padre Los consejos llevo de su madre Honesto el respeto de muchos supo ganar y ser Nacido en los siete cerros Hay anhelo al coco azteco Siempre se recuerda al hombre de estos versos Como lo echamos de menos La familia y compañeros Un saludo y un abrazo para el cielo Gusto por los fierros era fino Y era muy certero en el gatillo Aficionado a la cacería Y en Mendoza siempre andaba a pilas Muy bueno En el monte no le faltó puntería Justo a la baraja y cudilete Pa' la ruleteada traía suerte En el bicho se le vio jugando Con un malboro rojo en la mano Falso que era la América El hombre era aficionado No iba a faltar descendencia Ha dejado buena teresía Ni chica ni su hijo Erick no recuerdan Con su esposa hoy ya se encuentra Doña Elvira se le aprecia Me despido y aquí les dejo estas letras Y en sus nietos en orino se refleja ¡Gracias! Gracias por ver el video